You got it Elvis, encontré a mi maestra Castígala, castígala Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras y un poquito más Y que descubras conmigo Lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Ay, mami Ponte juiciosa con nosotros Roy Castígala, castígala Elvis, encontré a mi maestra Eucare Por lo visto, mami, eres como el vino Con el tiempo tú te has puesto mejor Y probarte sigue siendo delirio Comencemos esta aventura tú y yo Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Mujer con experiencia de sobreinteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras y un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Y que戲 conmigo lo que nunca he sentido